Ella Echa de piedra y flores secas Que cada vez que llueve tiembla No tuvo tiempo de reír Y fuera Las voces a lo lejos suenan Y el mundo se ha vuelto de cera Y ya no sabe a dónde ir A veces vuelas sin pensar en la caída Cuando las alas se te rompen otra vez Y de repente ya no tienes salvavidas Sosteniéndote Y qué mal Cuando sientes que ya no hay nadie cerca El peso de quererte a medias No sé qué hacer para que vuelvas Se fue hace tanto tiempo que ahora quema La piel cuando nadie te espera El peso de quererte a medias No sé qué hacer para que vuelvas Se fue hace tanto tiempo que ahora que ya Cansado de tanta pelea Que ahora tan solo pide tregua Tan solo volver a sentir Que no hay barreras Que a veces merecen la pena Tocar el fondo con las llamas Si quieres volver a reír Si quieres volver a reír A veces vuelas sin pensar en la caída Cuando las alas se te rompen otra vez Y de repente ya no tienes salvavidas Sosteniéndote Y qué mal Cuando sientes que ya no hay nadie cerca El peso de quererte a medias No sé qué hacer para que vuelvas Se fue hace tanto tiempo que ahora quema La piel cuando nadie te espera El peso de quererte a medias No sé qué hacer para que vuelvas Se fue hace tanto tiempo que ahora quema La piel cuando nadie te espera Las alas se te rompen otra vez Las alas se te rompen otra vez Las alas se te rompen otra vez No sé qué hacer para que vuelvas No sé qué hacer para que vuelvas Quema Cuando siento que ya no hay nadie cerca El peso de quererme a medias No sé qué hacer para que vuelvas Me fui hace tanto tiempo que ahora quema La piel cuando nadie te espera El peso de quererme a medias No sé qué hacer para que vuelvas Se fue hace tanto tiempo que ahora quema Las veces que me quise a medias Me fui hace tanto tiempo que ahora quema Aplausos 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 Aplausos